¡El Puritito Santillento Cristiano! Mi padre es un rey muy rico sin par Él tiene caudales y una gran canción Su oro, diamantes y un guión bueno de él Esa que nadie podrá encontrar Soy el hijo de un rey El hijo de un rey, los cristales ricos Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey, los cristales ricos Soy el hijo de un rey 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 El hijo de un rey, los cristales ricos Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey, los cristales ricos Soy el hijo de un rey 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 Me dice la triste, una tristeza, me dice la tristeza, me dice la tristeza, me dice la tristeza. Y que viva Cristo, mi hermano Fuerte aplauso a nuestro Dios Que lindo, que lindo La...